Oh, na-na-na, na-na-na, na-na-na Do you think about me? Siempre necesitas la razón, tú Finges ignorancia a tu acción, tú Rompecabezas, rompecabezas Acúsame de manipulación, tú Sabes que esa no es la solución, tú Rompecabezas, rompecabezas Rompecabezas, rompecabezas Ya no sé cómo pedirte que solo me escuche Guarda esas navajas, tus palabras en estuches Me siento más solo cuando tú estás aquí No tengo malas intenciones, pero es obvio que tú sí Baby, somos soulmates, pero no de la cabeza Cerebros opuestos, controlando al mar gemelos Fuego hay en tus venas, por las mías aguas de mar Pero juntos no se apagan, hay desastre natural Yeah Rompecabezas, rompecabezas No tengo malas intenciones, la tierra Yo no tengo malasaturas, rompecabezas Yo no glut模ía, con sus propias Y yo no tengo amGa En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza